Yuri llama desechable a los cantantes de corridos. El año 2023 marcó la llegada de una nueva ola de músicos mexicanos que catapultaron la música nacional a niveles de popularidad nunca antes vistos, especialmente con géneros como el reggaetón y los corridos. Artistas como Peso Pluma, Natanael Cano y Junior H se convirtieron en íconos, conquistando a una audiencia masiva. Sin embargo, no todos los veteranos de la industria musical están completamente entusiasmados con estos nuevos sonidos. Yuri, la famosa cantante de larga trayectoria desde los años 80, expresó sus opiniones sobre los corridos tumbados y los calificó como desechables. En una entrevista, Yuri compartió sus reflexiones sobre la música actual y los artistas que la protagonizan. La cantante, conocida por su poderosa voz y éxitos que han dejado huella en la escena musical, expresó sus reservas sobre la duración del éxito de estos nuevos artistas. Pareciera que son artistas como desechables. Están 5 años y nadie se vuelve a acordar de ellos. Eso no me gusta. Me hubiera gustado que la gente joven se quedara como nosotros, los ochenteros, que seguimos teniendo carreras. Comentó Yuri. La crítica de Yuri no solo se centra en la brevedad del éxito de los nuevos artistas, sino también en lo que percibe como una disminución en la calidad vocal. La intérprete lamentó la aparente falta de grandes voces en la escena actual y especuló sobre si esto se debe a la influencia de las redes sociales. No sé si se debe a las redes sociales. Respeto los corridos. Yo veo a los artistas y ya no tienen las grandes voces. Tienen un estilo, afirmó. Es evidente que Yuri valora la calidad vocal como un componente fundamental en la música, un rasgo que ha sido una constante en su propia carrera. Su preocupación por la pérdida de estas grandes voces en el panorama musical actual refleja una nostalgia por una época en la que el virtuosismo vocal era un distintivo de los artistas más destacados. La cantante también compartió una anécdota reveladora sobre una conversación con un joven seguidor de los nuevos sonidos. Al preguntarle por qué apoyaba a los nuevos artistas, la respuesta, según Yuri, fue desconcertante. El otro día le pregunté a un joven por qué apoyaba al nuevo artista o qué le gustaba, y me respondió que tiene la voz rara. Esta respuesta sorprendió a Yuri y la llevó a cuestionarse la evolución de los gustos musicales y las preferencias vocales en la audiencia contemporánea. Aunque Yuri expresó su reserva sobre los corridos y la dirección que ha tomado la música en los últimos años, es importante destacar que cada género musical tiene su propio espacio y apelación. Mientras algunos artistas contemporáneos pueden tener un enfoque diferente en términos de estilo y duración del éxito, su impacto en la cultura musical es innegable. La diversidad de gustos y estilos es lo que ha mantenido la música mexicana vibrante y relevante a lo largo de los años. En el caso de los corridos, artistas como Peso Pluma han logrado mantener un éxito significativo, llegando a colaborar con figuras internacionales como Bizarrap. Esto demuestra que aunque la música evoluciona, también hay espacio para la innovación y la colaboración entre diferentes generaciones y estilos. En última instancia, las opiniones de Yuri sobre los corridos resaltan la importancia de la diversidad de voces y estilos en la música mexicana. Mientras algunos prefieren la nostalgia de épocas pasadas, otros encuentran inspiración y conexión con las expresiones contemporáneas. La música, en su rica y variada evolución, continúa siendo un reflejo de la sociedad y una fuente de resonancia emocional para audiencias de todas las edades. ¿Y tú qué opinas? Cuéntanos en los comentarios. En todas partes, ¡ponte EXA!